¿Qué tal saltar en una obra de Marc Chagall, pero en tu propia cama? ¿O sumergirte en el cuadro Ofelia de John Everett Millet, empleando ingredientes de la cocina? Ya sea Edvard Mouf o Miguel Ángel, en esta cuarentena los usuarios en las redes sociales rinden homenaje a los grandes del arte. Todo comenzó como una competición entre amigos en Moscú. Fundaron el grupo Arte en Aislamiento. Unas semanas después, tenían casi medio millón de seguidores. Nadie contó con semejante éxito. El grupo creció rapidísimo. La gente se toma su tiempo para estas ideas. Investigan en libros de arte, visitan webs de museos internacionales, todo para encontrar la obra apropiada para ellos y su familia. Las reglas son sencillas. Elige un clásico del arte como Leonardo da Vinci. Representa la obra con los objetos que tengas en casa. Y haz una foto. No está permitido editarla digitalmente. Me tenía que involucrar en este proyecto porque ya no soporto a mi gata, ni ella a mí tampoco. ¿Por qué me involucré? Porque este proyecto es único y muy divertido. Despierta sentimientos positivos y ofrece un rayo de esperanza en esta difícil situación. Los usuarios afirman que sus interpretaciones de las obras son espontáneas. Sin embargo, hay quien confecciona elaborados trajes e involucra a toda la familia en el proyecto, también a las mascotas. Cada día llegan unas 2.000 interpretaciones nuevas de obras famosas, dicen los organizadores. Y cada una muestra cómo el aislamiento ha abierto nuevas puertas a la creatividad. Y algún que otro cajón.